Y bien, desde este fin de semana que se dieron a conocer estas imágenes en donde una mujer evidentemente maltrataba y pues de esta forma tan cruel a su propia hija, incluso vamos a recordar las imágenes con este video que usted ya tiene en pantalla. Pues bueno, se le dio captura ayer por parte de las autoridades competentes y las niñas ya están en resguardo de las mismas autoridades, pero hoy lunes en la audiencia de primera declaración para Jocelyn Castro, esta mujer que fue evidenciada maltratando a su hija de cuatro años. El Ministerio Público incluso va a solicitar que sea privada de libertad y además que ya exista una medida de seguridad dictada a favor de las dos niñas. Tenemos a Carla Mejía con más información. Adelante, buen día. El acompañamiento de un familiar. Durante el fin de semana, la mayoría de guatemaltecos se dieron cuenta del maltrato que estaba sufriendo una niña de cuatro años. Cuando su progenitora en una terraza le tira la ropa y después la golpea. Obviamente esto llegó a las autoridades y este domingo desde muy temprano se procedió a rescatar a esta niña y su hermanita de un año y después a la aprehensión de la madre. Estoy con la fiscal Rubí, quien es la que ha estado dándole seguimiento a este caso porque estuvieron trabajando en él. Licenciada, cuéntenos cómo se da la captura, porque si ustedes llegan al lugar donde las nenas estaban, la madre se había ido, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se capturó en el momento? Sí, efectivamente el Ministerio Público desde el momento mismo que tiene conocimiento de este video que una persona particular sube a través de un canal nacional, establecemos la existencia de un maltrato en contra de la niñez. Y sin duda alguna hacemos realidad la labor de justicia que nos corresponde y tomamos ese liderazgo que ya nos ha caracterizado. Y desde ese momento solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que realice la labor de constatación. Es así como acuden hasta la residencia en donde se encontraban las niñas y tal y como lo ha manifestado, la sindicada ya se había marchado del lugar con el objeto de buscar el resguardo en una casa de una familiar. Sin embargo el Ministerio Público que no deja ningún caso impune que sea en contra de la niñez guatemalteca y sobre todo desde la perspectiva que trabajamos en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, conocido por sus siglas como MAINA, realizamos la búsqueda inmediata. Hicimos la labor de inteligencia logrando establecer el lugar en donde la sindicada pretendía huir de la justicia, consciente de la acción tan deleznable que había realizado en contra del propio fruto de su hogar, puesto que eran sus propias hijas. En este caso licenciada sabemos que ya hay un análisis que se hizo médico a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Qué dice este? Efectivamente la certeza de la decisión de la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de fundar un MAINA, un modelo de persecución penal liderado efectivamente por el Ministerio Público, nos ha permitido que estos análisis sean inmediatos. Y es por ello que en menos de 24 horas obtuvimos este resultado a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pudiendo determinar que la niña sufre de maltrato físico y psicológico, elemento este que nos servirá como plataforma fáctica para poder hacer la petición correspondiente al momento de imputar los hechos, dado que tenemos ya como base probatoria un informe científico. Aparte de la niña de cuatro años, ¿también la de un año sufría este tipo de maltrato? Respecto a la niña de un año en pro de su protección, fue que la rescatamos del lugar, sin embargo estamos haciendo los análisis correspondientes, pues ustedes comprenderán que por la edad es distinto el tratamiento que se requiere. Ellas ya tienen pues obviamente el acompañamiento de un familiar, esto lo está trabajando PGN, pero en este caso la madre ya no se puede acercar a las niñas, obviamente todo dependiendo de cómo se dé la fase de la primera declaración. Sí es importante que la población esté enterada que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Policía Nacional Civil trabajan a requerimiento del Ministerio Público y es por ello que ya se está trabajando en relación al resguardo de las niñas, ya se solicitaron medidas de seguridad a efecto de que la señora sindicada no solo quede ligada al proceso, sino además tenga medidas de seguridad para que no pueda acercarse a las niñas y con ello velar por su protección. Así es, en unas horas se está realizando esta diligencia donde se solicitará por parte del Ministerio Público que sea ligada a proceso además de una prisión preventiva, pero si en este caso se le da una medida, ella no puede acercarse a las menores. Obviamente por el maltrato que ya se evidenció a través de ese video que fue grabado por una persona que vive cerca del lugar donde ella residía con sus hijas, entonces obviamente ella no puede estar cerca de las niñas, pero este es el procedimiento jurídico que se está dando en este caso que llamó la atención desde el sábado y que también varios guatemaltecos estaban indignados por la forma en que ella trató a la niña de cuatro años. Gracias Carla por toda esta información, definitivamente hay que tomar cartas en el asunto cuando se trata de los niños, los niños son el futuro de Guatemala, son en quienes tenemos todas las esperanzas puestas para un mejor futuro, pero que sean tratados de esta manera deja mucho que desear, imagínense otras madres deseando tener prácticamente niños y estas mujeres que las tienen no los pueden valorar, no los pueden cuidar con los principios y con los valores que una madre necesita para criar bien a sus hijos, pero bueno, afortunadamente ya están en resguardo las autoridades y pues solo queda esperar para ver entonces cuál será el procedimiento a seguir. La sensación de adoración. En el caso en el cual el Ministerio Público pide que el exdiputado, Estuardo Galdámez, se le sean agregados otros delitos, entre ellos el delito de enriquecimiento ilícito en el caso asalto al Ministerio de Salud. Aborga el tema el periodista Hugo Morales, como cada mañana desde Torre de Tribunales. Adelante, ¿cómo estás Hugo? De nueva cuenta, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Así es, información importante en el caso asalto al Ministerio de Salud, pero específicamente al proceso que enfrenta el exdiputado al Congreso de la República y excandidato a la presidencia, Estuardo Galdámez. Y es que en el juzgado Mayor Río Monté fue citado el ex funcionario para poder escuchar la petición que estará haciendo el Ministerio Público para que se le agregue a los delitos con los cuales ya es investigado el delito de enriquecimiento ilícito. Se entiende la sospecha basada en la investigación que ha hecho el Ministerio Público durante los últimos meses de que Galdámez pudo haber recibido dos millones de quetzales. Este dinero, según la investigación preliminar, viene o se origina a que él fue intermediario para poder lograr lo que es la construcción del hospital en Ixcán de Kiché. Entonces se considera que esos dos millones es parte del pago de un soborno, por lo cual ante juez competente se estará realizando la intimación nueva en contra de Galdámez. Se le dará la oportunidad para poder declarar y en su momento la juzgadora poder resolver si en el caso asalto al Ministerio de Salud, Estuardo Galdámez debe ser investigado por un nuevo delito, que en esta oportunidad sería enriquecimiento ilícito al tener la sospecha de que posiblemente recibió de manera ilegal 12 millones de quetzales. La diligencia se estará celebrando en el juzgado de mayor riesgo aquí en actores tribunales a partir de las 12 del mediodía. En la información que tengo para el momento, regreso al estudio.